Bueno, resulta que estamos en esta espectacular playa que se llama Taganga, porque estamos en Santa Marta, pero para cumplir el reto Vive Digital tenemos que ir hasta el corregimiento de Bonda. Yo creo que es como por allí. Buenas, hola, ¿cómo vas? Les presento a Marlin. Bueno, mi nombre es Marlin, estoy actualmente haciendo postres, quiero sacar este proyecto adelante para mejorar mi calidad de vida, darle estudio a mis hijos, que veo que con esto lo puedo conseguir. Mi tesoro y mi motor es mi hija, mi Lady Milagro, amamos Milagrito porque es un milagro de Dios. Mi primer contacto con la tecnología fue a través del kiosco Vive Digital porque antes nunca había tocado un computador. Sí, les enseñaba lo básico, cómo manejarlo, cómo buscar las páginas, cómo buscar y todo eso. Comencé a meterme en internet, a ver muchas cosas, luego me interesé entonces por las recetas, que es lo mío. Comencé a buscar las recetas de los postres porque ya tenía algo, pero muy sencillo, entonces quise explorar más y ahí conseguí varias recetas y desde entonces las estoy poniendo en práctica y me está viendo mucho mejor con los postres. El kiosco ha sido bien acogido por la comunidad, ha sido de mucha ayuda, ya que la sala internet o el lugar del internet queda muy lejos de aquí. Yo invito a toda la comunidad que lo aprovechen al máximo, que vean, que vengan y lo utilicen, que ahí no solamente es para buscar en Facebook, para buscarse en algo, sino que es para que se instruyan, para que busquen cosas que los va a ayudar mañana más adelante.